Así es que tú mi amigo Eres mi rival Yo la quiero a ella Y ni tú ni nadie me la va a quitar Pero a mí me quiere Y me necesita Eso no me importa Pues por su cariño Yo voy a luchar Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente Por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? O tu ocho Aunque no me quieres No le estoy indiferente No es muy conveniente Que pierdas tu tiempo Que pierdas tu tiempo Y busca otro amor Amigos y rivales tú y yo Amigos y rivales tú y yo Por males los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? 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 Gracias por ver el video